La mitad de penalización No, 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 no No, no, no Oye, no, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Ya, wey, ya, ya No, no, no No, no, no No, no No, no, no Espérate, wey ¡Reschazado! Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate ¡Oye, wey! ¡Listo, ya quedó! ¡Echale! ¡Lo está tirando! ¡Lo está tirando! ¡Oye, no! ¡Lo está tirando! ¡Lo está tirando! ¡Lo está tirando! ¡Lo está tirando! ¡Ey! 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 ¡Cinco segundos! ¡Tengo una tirando! ¡Tengo una tirando! ¡Cinco! ¡Cinco! ¡Ey! ¡Ey! ¡Lo está tirando! ¡Lo está tirando! ¡Barni! ¡No! ¡Barnis van! ¡Cállate, wey! ¡Saludos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡5 segundos! ¡Vamos! ¡Vruuco! ¡Vruuco! ¡Vamos a matar! ¡Vamos! ¡Se repite! ¡Se repite! ¡Se repite! ¡Se repite! ¿Qué pasó? ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Ya está abrazado con el excusado! ¡No pasó! ¡No pasó! ¡No pasó! ¡Vamos! ¡No pasó! ¡No pasó! ¡No pasó! ¡Otra vez! ¡No pasó! ¡No pasó! ¡Siguiente prueba! ¡Que se lo mame! ¡A ver! ¡Parni! ¡No! ¡Se tiene que terminar primero el suyo! ¡Parni! ¡Se termina el suyo primero! ¡Parni! ¡5 segundos de charanda! ¡Yo lo hice! ¡Yo lo hice! ¡Yo lo hice dos veces! ¡Para poder estar aquí! ¡Y yo también lo hice! ¡Parni! 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 ¡No! ¡No! ¡Ya lo están felicitando! ¡Son 5 segundos! ¡Son 5 segundos! ¡Último! ¡Ya menos! ¡Ya le están allá! ¡Cintos segundos! ¡Por la nariz! ¡Por la nariz! ¡Bota! ¡Bota, bota! ¡Bota! ¡Bota un güey que hay que seguir chupando! ¡Bota! ¡Bota un güey que quieras seguir chupando! ¡Bota! ¡Los soy el... ¡Cinco segundos y dice! ¡Buenos! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Ya ganó! ¡Ya ganó! ¡Fácil! 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 ¡Vamos a que laven los coches! ¡Vamos a que laven los coches! Ponle un pinabarazo, ponle una pinche neta de pibón. ¡No, no! 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 ¡La foto oficial! ¡La foto oficial! ¡Sí, la foto, la foto! ¡Sí, la foto oficial! ¡La 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 foto oficial! ¡Luis! ¡Luis! ¿Te digo cómo hacer las fotos? ¡No, no, no! ¡Está bien, está bien!